Bendy y la máquina de tinta En este episodio El Diablo del Swing Bendy un pequeño diablo fue de la gran pantalla Él solía hacerte a una grita, no vas a reír Es Bendy el Diablo del Swing Ese viejo y muerto lugar Donde caricatura suele encantar Es parte de lo que ya vas a ver Bendy la máquina de tinta es Se cumplen los sueños Yo y Drew a todos engaño Ahora por ti debo ir yo Ahora quien reirá Crees que cortarme bastará Ahora la tinta caerá Bendy un papel sin tinta fue Moldeada en una bestia Entre sus pasos lejos lograrás oír Es Bendy el Diablo del Swing Tras el telón se sumó el taller Cuando el swing en la música le era el rey Pero un secreto ya podrás ver Bendy la máquina de tinta es Hey Joey, llegó tu carta En mi escritorio, bocetos descansan Pienso que fue algo exagerado Buscar seis objetos es tu trabajo No me gusta nadie más, treinta años son ya Pero aquí nadie está más que polvo y metal Y mi miedo igual La ilusión de la vida es sólo como inicia Tinta envuelta en pecado En dibujo animado La ilusión de la vida es sólo como inicia Tinta envuelta en pecado En dibujo animado Bendy un simple piano fue Fuera de las hojas ahora está él Su amigo Boris llegó a su fin Es Bendy el Diablo del Swing Tu corazón fuerte va a latir Con caricaturas que te harán sufrir La mente del creador la fuga fue Bendy la máquina de tinta es Un, dos, tres En 3D Tú y yo Tinta ser Va a cantar Y a bailar Bendy el Diablo del Swing Se cumplen dos sueños Yo y True a todos engaño Ahora por ti debo ir yo Ahora quien verá Que es que cortar me bastará Ahora la tinta caerá Bendy un pequeño diablo fue De la gran pantalla Que sonía hacer Te hará gritar No vas a reír Es Bendy el Diablo del Swing Ese viejo y muerto lugar Donde caricaturas suele encantar Es parte de lo que ya vas a ver Bendy la máquina de tinta es Bendy el Diablo del Swing